Con el permiso de la mesa directiva, representantes de los medios de comunicación, compañeras diputadas, compañeros diputados, funcionarios, presidentes de asociaciones deportivas, entrenadores, atletas, público en general, muy buenas tardes. El pasado 30 de junio del año en curso presenté ante esta soberanía la iniciativa de ley de cultura física y deporte del estado de Yucatán, la cual en sesión de pleno del día 15 de septiembre se turnó a la comisión permanente de educación, ciencia, tecnología, arte, cultura y deporte que preside la diputada Leticia Dolores Mendoza Alcocer. Desde un inicio, trabajamos de forma coordinada con los diferentes órdenes de gobierno y nos dimos a la tarea de realizar mesas de trabajo con asesoría de nuestros secretarios técnicos, así mismo con asesores jurídicos y personal de la dirección del Instituto de Deportes del Estado, cuyo director José Novello Flores, ingeniero José Novello Flores recibió nuestra propuesta con el compromiso de trabajar en forma conjunta por el bienestar de la sociedad yucateca con el fin de impulsar el desarrollo óptimo y sistemático de la cultura física y el deporte en nuestro estado. Para enriquecer esta iniciativa de ley, la Comisión de Educación realizó en el aula magna del recinto legislativo un foro de consulta que contó con la presencia y participación de representantes del Instituto de Deportes del Estado de Yucatán, representantes de instituciones educativas, así como dirigentes y atletas de diferentes disciplinas, con el objeto también de conjuntar esfuerzos de ciudadanos e instituciones para lograr un buen análisis y enriquecimiento de esta iniciativa. Durante el desarrollo de estos foros se recibieron observaciones, críticas, comentarios y sugerencias sobre el objeto de integrarlas al cuerpo normativo, materia de presente dictamen. Se contó con la participación de cinco ponentes, entre ellos el director del IBEI, ingeniero José Novello Flores, el jefe del departamento de deporte escolar del IBEI, Julio López Ortega, quien expuso el tema de las horas de deporte en las escuelas. El coordinador del área política del IBEI, Gustavo Manzano, quien habló de la validez de la ley, y el coordinador deportivo del Instituto Universitario Patria, maestro Julio Magaña Miranda, quien participó con el tema del profesionalismo a la capacitación deportiva. Otras ponencias fueron sistema municipal del deporte, de la comisión de arbitraje, temáticas a cargo de Juan Antonio Centeno y Marco Antonio Flores Azueta, colaboradores a sí mismos del IBEI. A todos los han mencionado, ya muchos otros, y siendo presidentes de asociaciones deportivas, que nos hicieron llegar sus propuestas y comentarios por diversos medios, gracias por su valiosa participación. Los diputados que damos origen al presidente dictamen observamos en esta ley el interés que para todos los sectores de la sociedad representa una norma que regule las actividades deportivas de forma integral, en virtud de que el deporte es una forma de vida que todos los seres humanos necesitamos para lograr desarrollarnos en todos los sentidos. El dictamen que estamos a punto de aprobar consta de 84 artículos, 16 títulos y tres artículos transitorios, los cuales tienen por objeto regular e impulsar las medidas de acciones que norman la difusión, la promoción, el fomento, la investigación, la práctica, la supervisión y evaluación de la cultura física y el deporte en el Estado, así como una estructura, funcionamiento y adilusiones de los órganos especializados en la materia. Los objetivos principales que persigue este ordenamiento son, entre otros, regular la cultura física y el deporte para que se instruyan como factores de especial trascendencia y colaboren en forma importante a la salud física y mental, complementando la educación y el desarrollo integral de los niños y jóvenes. De igual manera, se señalan acciones que las autoridades deberán considerar en el programa estatal de cultura física y deporte. Se orientarán a coadyuvar en el desarrollo de la infraestructura para la práctica del deporte, así como para la formación, capacitación, actualización y superación de entrenadores de jueces y árbitros. Se ofrecerá una especial atención a personas con discapacidad. Considerándose que para dichas personas, el deporte es un elemento imprescindible para su adaptación en armonía con la sociedad. De igual manera, se establece la creación de un requisito estatal de deporte de Yucatán, en donde se inscribirán deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y así como las instalaciones deportivas en las que se impartan cursos deportivos o de capacitación física. Esta iniciativa contempla alineamientos para establecer estímulos a los atletas de alto rendimiento que enaltecen el nombre de Yucatán. Estoy seguro de que las asociaciones deportivas yucatecas aprovecharán este producto administrativo para lograr una mejor planeación de sus actividades. Quiero destacar el trabajo de los integrantes de todas las bancadas a favor de esta iniciativa de ley. Es una muestra de que nos podemos poner de acuerdo sin diferentes partidistas, trabajando siempre a favor de los yucateños. No omito agradecer el profesionalismo de los licenciados José Cantún Cantún y Víctor Mirai Sánchez, secretarios técnicos, quienes colaboraron en la elaboración de esta iniciativa. El día de hoy votaremos no sólo por la aprobación de una nueva ley, el día de hoy votaremos por el suyo estatal más sano, más competitivo y con políticas públicas claras en beneficios de la cultura física. Compañeros diputados, continuemos trabajando en forma conjunta, promoviendo mejoras legislativas de calidad. Por eso pido a ustedes su voto a favor de esta propuesta. Y con ello, trazar el camino para un Yucatán que se perfila como un estado de altura en materia de paz. Esta nueva ley se convertirá en un marco jurídico ideal para construir una nueva cultura física y deportiva en nuestro estado. A la comunidad deportiva de Yucatán, presidentes de asociaciones, entrenadores y deportistas, atletas en general, en nombre de todos los diputados de esta Asamblea Legislativa, les digo misión cumplida. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.